¡Suscríbete al canal! Espera, ¿dijiste que el nivel 3 es más difícil? ¡Ay, no! ¿Y ahora qué hago? ¡Ay! Con disciplina, valentía y humildad, sabiduría, justicia y generosidad ¡Combatiremos juntos a la gente que hay! S-A-N-T-O-S ¡Sin identidad supersecreta! S-A-N-T-O-S ¡Sin identidad supersecreta! Hoy presentamos El nivel 3 Ay, Agente Gat, es que es una tarea muy complicada y si no lo logro... Tienes que calmarte Pero es que, es que cómo, cómo me voy a calmar, es que, es que qué tal que no destruya y, y, y encuentra esos virus Ay, esos virus informáticos, ¿acaso sabes qué son los virus informáticos? Pues, son un código malicioso que actúa como un virus de gripe agresivo en nuestros dispositivos Que modifica su funcionamiento Además, están diseñados para propagarse de equipo a otro, o sea, equipo en equipo Una vez que el virus infecta todo un equipo, puede llegar a infectar a otros equipos de la misma red Los virus informáticos tienen el potencial de provocar efectos inesperados o dañinos Como perjudicar el software del sistema, ya sea dañando o destruyendo sus datos Es más, pueden realizar acciones devastadoras y molestas, como por ejemplo, robar contraseñas o datos Registrar pulsaciones de teclado Dañar archivos, enviar spam a contactos de correo electrónico E incluso, tomar el control del propio equipo Nooo, eso es terrible Lo sé, Brain Max Es por eso que tienes que entrar Buscar y destruir esos virus que están causando estragos en la red de Ciudad Heroica Nooo, pero es que es yo, ¿qué tal que sean más grandes que yo? Tienes razón, pero no estás solo Yo te ayudaré a vencerlos y te daré la victoria sobre ellos Está bien, Agente Gat, haré lo que tú me pidas Ponte esos lentes e ingresa a la red de Ciudad Heroica Busca esos virus que están causando estragos y destruyelos Muy bien, Agente Gat Uy, ¿dónde estoy? ¿Estás en nivel 3? Aún no Primero debes atravesar el castillo Hasta encontrar la puerta que te llevará a nivel 3 ¿Eso significa que será más difícil? Bueno, nunca dije que sería fácil Además, debes tener mucho cuidado El camino puede ser muy peligroso Sí, tendré cuidado Mientras tanto, en Ciudad Heroica Las personas están fuera de control Ay, mamita, si te contara No me lo creerías, nada, de nada Pero luego te llamo a la escuela ¡Ay! ¡Soy hija, señora! ¡Ay, tonto! ¡Casar la mierda! ¡Oiga! ¡Un ladrón! ¡No se roban mis cosas! ¡Ha llegado Justice Girl al rescate! ¿Se encuentra usted bien, señorita? ¡Ay, un fantasma! ¡Señorita, pero dejó las bolsas! ¡Ay, no! Tendré que llevar esto a servicio al cliente Atención al cliente Objetos perdidos ¡Ay, a ver! No Esta señora ¿Qué es lo que está pasando? Que suelte la maleta chino, ¿verdad? Que suelte Que suelte ¡Dame! Se ganó su cascada ¿Quién esté por acá? ¡Ay, ladrón! ¿Qué roba ladrón? ¿Tienes el año de perdón? ¿Quién está durmiendo mi hijo? ¡Ah! ¡La policía! Definitivamente la delincuencia ha crecido aquí en esta ciudad ¿Quién estará detrás de todo esto? ¿Qué se dicen? Uy, ¿cómo estás, mi mascotica intergaláctica? ¿Me extrañaste? No se ponga celoso que ella es una niña Tomi, mire, le traje algo de comer Abre la boquita ¡Ay, no, no! ¿Dónde estará el hombre que se llevó mío, TV Esfera? Disculpe, señori ¿Ha visto a este señor? ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, qué locura! ¡Y, la rocha, la rocha! ¿Dónde, dónde? ¡Ah, oiga, oiga, mío celular! ¡Y deténganlo, deténganlo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ma, ma, bizco! Entonces estábamos así ¡Está buenito! Sí, sí, ahora sí a jugar a tomar la celda ¿Viste eso, malvavisco? ¡Ay, sí! Ese hombre llegó corriendo porque estaba muy emocionado a que le regalaron ese celular, seguramente ¡Ay, sí, malvavisco! Ahorita va a ir a vendarlo para pagar todas sus deudas ¡Ay, sí, sus deudas! ¿Sabes, sabes? Ahora ya no vivimos en ciudad heroica Ahora vivimos en ciudad robótica ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, perecío! ¿Entendiste? Robótica Robótica Espere, espere, lo analizo Robótica ¡Ay, sí! Ya lo entendí, robótica, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué risa! ¡Sí, muy bien, malvavisco! ¡Mucha risita! ¡Ay, uy! ¡Laco, laco! Yo no sé, malvavisco, qué pasó ¡Ay! ¡Manos arriba! ¡Ay, ay, vaga, señor! Yo no he hecho nada ¡No, es que muchas risitas! ¡Ay, no, de nada, de nada! ¡Risa, yo no he hecho nada! ¡Ahora sí, manos arriba, calzones abajo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Escóndense de todo lo que tengan! ¡Ay, no! ¡Y si me van a robar a mí! ¡Que sea por lo que soy! ¡No por lo que tengo! ¡Ay, malvavisco! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que ahora sí me llegó! ¡No se ha llegado nuestro ahora! ¡Ay, blaco! ¡No me hagan nada! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡Chocillo! ¡No, no, no! ¡Policía! ¡Ayuda! ¡No, blaco! ¡Ayuda, no, blanco! ¡Ayuda, no, blanco! ¡Ayuda, no, blanco! ¡Malvavisco! ¡Qué trajo, blaco! ¿Qué inseguridad no te parece? ¡Sí, blacito! ¡Ay, no puedo hacer nada! ¡Ay, qué pecado! Con usted lo dejaron en panita... ¡Usted no me ayuda, malvavisco! ¡Y cuando te nace y me hagas cuña! Mientras tanto, Brain Max trata de llegar al nivel 3 de la red de Ciudad Heroica. Agente Gat, ya logré llegar a la puerta del nivel 3. Muy bien. Ahora prepárate para enfrentar 3 de los virus más peligrosos de la red. Pero, es que, ¿cómo voy a hacer eso? Yo solo soy uno y ellos son 3. ¡Ay, ya sé! Permíteme traer a toda mi familia. Así ganaremos de seguro. Si dejo que todos ustedes peleen, presumirán de haber ganado con sus propias habilidades. Pero, entre más será mejor, ¿no? No siempre los números ganan las batallas, si no me crees. Acuérdate de Gedeón, el hombre que fue escogido para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los Madianitas. Él tenía que enfrentarse al ejército de los Madianitas que eran tan grande en número que no se podían contar. Gedeón solo disponía para la batalla alrededor de 32.000 guerreros, los cuales él no creía eran suficientes para derrotar a sus enemigos. Pero, como Gedeón debía confiar en la palabra que se le había entregado, de que él destruiría a los Madianitas, pues su fe se puso a prueba. Se le pidió que redujera su ejército. Él debía anunciarle a su ejército que todo aquel que tuviera miedo, o que le faltara valentía, podía irse a su casa. Y como era de esperarse, muchos se fueron. 22.000 personas se fueron a su casa ese día. Gedeón solo quedó con 10.000 guerreros dispuestos a pelear. Pero aún eran muchos, por eso se le puso una prueba más. Gedeón debía llevar a su ejército al río y ponerlos a beber agua. Él debía separarlos en dos grupos, los que se arrodillaran y bebieran directamente del río, y los que bebieran agua tomándola con sus manos. Solo aquellos que bebieran agua con sus manos serían los escogidos. Los demás debían ser enviados a casa. Después de esa prueba, Gedeón se quedó solamente con 300 hombres. Parecían tener todas las probabilidades de perder, por ser tan pocos en la batalla. Pero lo que no sabían era que los Madianitas estaban atemorizados por un sueño donde se les mostraba que iban a perder. Por eso, cuando Gedeón atacó en medio de la noche, los Madianitas corrieron asustados y se dieron a la fuga. Pero al escuchar los cuernos de carnero que tocaba el ejército de Gedeón, los Madianitas, muy confundidos, comenzaron a atacarse entre ellos mismos. Fue tan impactante la victoria de Gedeón, que otros israelitas al escuchar lo ocurrido se unieron al combate, persiguieron a los que escaparon y obtuvieron la victoria. Fue increíble lo que tuvo que enfrentar Gedeón al reducir su ejército y creer en que Dios pelearía por él. Eso es increíble. De la misma manera, tú no estarás solo. Así que triunfa sobre tu enemigo por medio de la batalla. Es decir, ve, obtén la victoria. Muy bien, Agente Gat. Nivel 3, allá vamos. Muy bien, Agente Gat. ¡Ah, ah, ah, ah! No me rendiré, soy más que Ezeos. Por medio de el que mamó primero, Romanos 8.37. Round 2. Rainbox vs. Malva Biggs. ¡Ready, fight! ¡Ahora sí es mi chonero! ¡Qué es Rainbox! ¡Tumbrecido! ¡Leronero! ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8.31. ¡Voy ganando! Final Round. Rainbox vs. Malva Biggs. ¡Ready, fight! ¡Ay! 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 ¡Jamás podrás vencerme! ¡Soy imparable! ¡Pero Dios me ayuda y todas las victorias de él! ¡Ay! ¡Pues hoy la victoria es mía! ¡Aquí tenga, activa tu poder! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay no! ¡La fiel tonto! ¡Tienes que acabarlo! ¡Ay! ¡Aquí tenga! ¡Activa tu poder! ¡Ay! 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 Final Round. Rainbox. Eso le llamo un buen combate. ¡Felicidades! ¡Ay! ¡Felicidades, Rainbox! Oye, agentes de Lugar Secreto, ¿qué están haciendo aquí? Estamos aquí para darte la buena noticia. ¿Y eso? ¿Qué pasa? Mira. Los virus que habitaban la red de ciudad heroica han sido destruidos. Ahora los habitantes de la ciudad podrán estar tranquilos cuando naveguen en sus dispositivos. Ya no hay más peligro de que se queden atrapados en sus dispositivos por estos virus maliciosos. ¡Uy! ¡Esto es genial! Sí, felicidades, Rainbox. En verdad, muchas gracias. Lo lograste. Sí, pero más gracias sean dadas a Dios, que Él me ayudó y me dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Lo dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57. Sí, y no lo hubiera logrado solo. Sin el ayuda de la agente Gat, no hubiera logrado nada. Él peleó por mí y ayudó a que yo no muriera. Gracias, agente Gat. Siempre me quedaré a tu lado ayudándote. Y así como hoy, obtendrás la victoria sobre tus enemigos. Esa es una promesa. Muchas gracias, agente Gat. Sí. Chicos, ¿pero saben qué se me ocurre que podríamos hacer en este momento? ¿A la hora de Dios? Sí, Rainbox. ¿Qué dices? ¿Nos acompañas? ¡Claro! ¡Genial! ¡Vamos, chicos! Este es un momento muy especial en donde tú y yo podemos darle gracias a Dios por haber preparado el camino para que todo salga bien. Así es. Y así mismo como Dios lo hizo conmigo, así mismo Dios te hará la victoria. Así que alabemos juntos a Dios. ¡Vamos! Dios es mi mejor amigo. Por eso tengo el flow. Por eso tengo el flow. Dios es mi mejor amigo. Por eso tengo el flow. Vamos. Él me ha creado con su gran amor Él es mi amigo y mi campeón Todo lo que tengo se lo debo a él Yo tengo el flow, yo tengo el flow Soy muy especial porque me parezco a él Y muy eléctrico es el tigre en mí Estoy preparado y lo voy a hacer Yo tengo el flow, yo tengo el flow Dios es mi mejor amigo Por eso tengo el flow Por eso tengo el flow Dios es mi mejor amigo Por eso tengo el flow Por eso tengo el flow Lo decimos otra vez Díganme algo muy fuerte Dios es mi mejor amigo Por eso tengo el flow Por eso tengo el flow Dios es mi mejor amigo Por eso tengo el flow Por eso tengo el flow Dios es mi mejor amigo Por eso tengo el flow Por eso tengo el flow Dios es mi mejor amigo Por eso tengo el flow Por eso tengo el flow ¡Muy bien! Uy, yo estoy a punto de morir Pero en el último momento Me recargaste Uy, esos rayitos y toda esa vaina Y, uy, fue increíble Como ella quedó en el piso Quedó como todo plash Uy, eso fue estupendo Sí, yo también me divertí Creo que tienes una llamada Uy, ¿una llamada de quién? Hola Brain Max Uy, ¿de ahí? ¿Usted qué hace aquí? Bueno, pues quería saludarte Y también quería aprovechar la oportunidad Para saludar a los niños Y supongo que tienes una reflexión Sí, por supuesto que sí Bueno, eso es estupendo Adelante Bueno, pues así como tú aprendiste Que por más difícil que parezca la batalla Dios te da la victoria Hoy debemos entender que Dios siempre Nos va a dar la victoria Recuerda que la diferencia está En que tú obedezcas la voz de Dios Tú no puedes esperar que Dios te dé la victoria En una batalla, en un proyecto, en una meta A la cual Dios no te ha mandado Pero si Dios te empoderó Si Dios te llamó Y tú obedeces su voz Ten por seguro que Dios te dará la victoria Por más difícil que parezca Y bueno, quiero aprovechar esta oportunidad Para que oremos juntos a Dios ¿Les parece? Perfecto Amado Dios, yo te doy gracias Porque yo sé que aunque parezca imposible Obtener la victoria en lo que tú me pides Hoy entiendo que así como Brain Max Tú me ayudarás Tú estarás conmigo y no me soltarás Yo te pido, amado Dios Por las necesidades que están pasando Todos los niños que nos están viendo en este programa Para que tú les ayudes, Señor Para que ellos no se sientan solos Y crean que en ti pueden obtener la victoria Todo esto te lo pedimos En tu santo nombre, amado Dios, amén Uy, muchas gracias, Daígo Y un gusto haberte visto hoy Y a mí también me alegra haberte visto Especialmente cuando lograste cumplir la misión de hoy Uy, sí, ya todo terminó Pero aún no ha terminado ¿De qué hablas, agente Gato? Aún quedan muchas cosas que solucionar en Ciudad Heroica No sé, ¿eso significa que esto fue solo el comienzo? Así es, lo demás aún está por venir Por eso no te puedes perder ninguno de nuestros capítulos Suscríbete presionando al botón Y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te recuerde cuando salga un nuevo capítulo A un nuevo video ¿Algo más de ahí? Sí, también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajo en pantalla Y no te olvides de compartir este video Con tus familiares y amigos Para que disfruten de todo el contenido que estamos subiendo Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta esta parte del capítulo Nos vemos la próxima semana Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!